Nuestro Club Militar de Oficiales está cumpliendo 66 años de tradición militar y policial. ¿Saben ustedes de quién fue iniciativa este Club Militar? Del señor Teniente General Gustavo Rojas Pinilla, Presidente de la República. Edificio construido por los ingenieros militares. Este es un patrimonio de nuestra ciudad de Bogotá. Bienvenidos a la sede central. Capitán Eslava. Soy admirante, qué gusto saludarlo. Así es el Club Militar, un lugar pensado para el bienestar de los oficiales de la Fuerza Pública. Un lugar que hoy se los presentamos a ustedes de la mano de la capitán de fragata Ingrid Eslava. En este punto todos los socios, todas las familias del Club Militar tienen que ver porque acá es donde se reúnen para tomar el tintico, para compartir. Este punto es estratégico porque queda en el foco de nuestro Club Militar. El Club Militar C de Bogotá cuenta con 123 habitaciones, 7 cocinas, 12 puntos de servicio y 2 bares, entre otras instalaciones de recreación y descanso. Toda esta infraestructura la disfrutan 20.000 socios. Tenemos también espacios diversos de recreación. A lo largo de la historia de este Club Militar van quedando anécdotas, momentos inolvidables y recuerdos que no se repetirán. Este lugar de encuentro y de tradición está siempre con las puertas abiertas para todos aquellos hombres y mujeres de la fuerza que buscan este espacio para recargar baterías y reencontrarse con amigos y familiares. Apreciados socios, los invitamos a la sede principal del Club Militar Actitud, Perseverancia y Pasión.